Música Muy buenas a todos, vamos a parar un nuevo juego de Androla llamado Backyard Heroes y nada más empezar nos aparecen aquí estos personajes y una mano aquí que nos indica, clicquemos sobre esta primera habilidad y seleccionamos aquí al personaje este ahí tenemos a nuestros tres héroes este vemos que es el enemigo y vemos como van atacando vale, seleccionamos la habilidad y en quien queremos que la use vamos a ver el daño que hace cada habilidad vale, ahí tenemos fase 1 completada perfecto, victoria, 10 de experiencia, vale, subimos a nivel 2 spin, vamos a ver que nos toca se queda en el medio vemos ahí 10 de vida, 0 de ataque recogemos, vemos que es un escudo parece que aquí tenemos la ciudad vamos a ver, me dice, clicquemos sobre esta casita nivel 2, fácil, normal o difícil por lo menos solamente desbloqueado el nivel fácil y tenemos ahí dos enemigos, vale sacamos aquí al primero bueno, ha hecho daño a los dos realmente, pues acabamos de ver la segunda habilidad seleccionamos al de arriba e igualmente pega a los dos y este con la espadita este se que pegó a uno solo así vemos que tiene más vida vale, el personaje contra el que peleamos la batería anterior tenía bastante menos vida esto parece curación, hay que seleccionemos a este y vemos ahí, bueno, realmente nos ha curado a todos vemos aquí el tiempo de recarga usamos estabilidad vale, podemos seleccionar a cualquiera recordemos que hace más daño a los dos pero bueno, parece ser que al que seleccionamos hace más daño escudito ahí se lo ponemos ahí le aumentamos la defensa y vemos que tiene aquí la habilidad esta se le queda en modo pasivo y poco a poco le va quitando más daño la decoración, no lo necesitamos hacerla por el momento estamos bien, así que que vaya pegando ahí baja 4 y 2, vale vamos a probar la habilidad especial de este 32 y 32 eso sí que pega un buen fuego victoria, vemos ahí 13 de experiencia quedamos a mitad de nivel 2 y a ver que nos toca ahora vale, a ver si nos dan la espalda esa violeta recogemos, vale ya la equipa automáticamente, perfecto no dice que queremos ver un vídeo no vamos a hacerlo cerramos vale es más fácil marcar fuera vale, igualmente nos han puesto el vídeo vemos aquí la ruta esta sería la primera vale, me dice que vamos aquí a la tercera vale, en modo fácil no sé si podremos aquí ir a por ejemplo a esta en modo normal a ver completado, enter battle bien etapa 1 para que vaya pegando menos 5 vamos a ver también cuánto pega ahora aquí el nuevo amigo usa mi habilidad menos 2 escudito no pégale ahí un espadazo menos 6 bueno, tampoco es que le haya mucho mucho daño pero bueno vamos a ir pegando también ahora estamos en modo normal debería de ser más difícil de matar pero vemos que probablemente está pudiendo sin problemas con él bueno, ya la he bajado casi la mitad de la vida vemos aquí ya tienen esa habilidad lista para usarse eso ya la he bajado a la mitad y esta tiene vale, esta la he pegado a un buen fogón a ver si ya se lo carga sin embargo ahora la he hecho 5 bueno, le he dejado la habilidad esta que deja media tontao y le va quitando vida poco a poco vemos ahí menos 3 menos 3 vale, eso es bueno y poco a poco a ver que se lo vaya encargando ya está mediaramente fuera vemos ahí por 2 menos 5 ahora ataca a ver, ya lo tenemos fuera eso es etapa 1 completada bueno, en modo normal esta vez y subimos de nivel bien vamos a ver que nos toca vemos que tenemos más probabilidades ahora de que nos tomemos tal pero nos ha tocado 1 flojito 1 de ataque 5 de vida recogemos ahí se lo ha equipado bien y nos queda este en modo difícil a ver si da menos 5 entonces andame aquí la habilidad esta vale ya la he enganchado aquí con el ítem este raro que le va quitando vida el agüita no engancha siempre menos 3 en principio no deberíamos de tener problema pensaba que iba a ser más complicado más o menos vemos que sobra cosa a ver si le metes por 2 eso es todavía más daño si acabamos antes menos 7 vemos ahí menos 3 menos 3 con lo cual a este ya está fuera ahora eso es nivel no completado ya hemos pasado en los 3 modos 13 de experiencia victoria y vemos que tenemos la mitad de opciones vale otra espalita más 2 4 lo cual es que no sabemos cuál es cuánto da la que tenemos nosotras de bien equipada yo creo que da igual pero bueno seguimos ya la tenemos hecha todavía venimos allá por la siguiente modo normal energía bueno solamente nos queda uno así que mejor venimos aquí a la siguiente y vamos a ir atacando si le damos pues este de aquí igualmente le pega a todos o sea este tú lo mismo entretenerle en medio vale han enganchado a los 3 vemos ahí con el agüita con lo cual todavía mejor ahora cuando ataquen este ya debería de caer vemos que tienen bastante menos mida que el con nosotros con los que fuimos del modo difícil con lo cual es bastante más fácil lo que hay diferencias que son más pero ni lo mínimo a ver si eso es por dos los dos perfecto con lo cual ahora estos ya están fuera vale este sobre todo vemos ahí este ya cae en la siguiente vale acaba con el ya eso es ah eran dos etapas no sabía yo eso tiene la habilidad esta vale no quiero que me hagas boost este mal bueno ahora me obliga una vez que le hemos dado vemos que nos aumenta ahí el escudo y el ah también aumenta el daño vemos ahí más daño más defensa perfecto pues nada hacemos ahí con esta que vayan sufriendo ataca al de aquí abajo que tiene menos la vida eso es ahí viene el amigo menos tres a atacar por ahí menos cuatro menos siete echalo otra vez el agua a ver si lo enganchas por dos no lo ha enganchado a ninguno pero bueno uno ya ha caído y el otro está en camino ahí lo tenemos ya completado perfecto vemos que este nos ha dado más experiencia 24 pero aún así no nos da para subir a nivel 4 bueno vamos a ver que nos toca pues hay un vaso o una linterna da uno o dos vale es la linterna de este uno o dos de ataque dos de vida recogemos cerramos ahí el anuncio pero realmente es que no nos dice cuál es lo mejor y cuál es peor si la que tenemos equipada o la otra pero bueno energía cero con lo cual yo creo que vale dice que veamos un vídeo un límite de energía opciones sonido inventario vale aquí vemos a nuestros personajes y aquí vemos las armas vale dos cuatro dos cuatro son las dos iguales armadura cero 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 diez bueno cero cero diez siguiente personaje pistola no tenemos ninguna y aquí solamente tenemos esta uno o dos que es como seguimos básicamente con lo cual sí que la ha mejorado y aquí no tenemos nada aquí tenemos las habilidades el nivel y poco más podemos verla ahí en el inventario simplemente es para cambiar el equipamiento nada más no le podemos tocar nada más y vemos que en cuatro minutos pues nos darían otro puntito más de habilidad y bueno pues en principio nada más ahí se queda nos vemos chavales